Muy buenos días a toda la nación, Nueve Bugley, campesinos. Me permito felicitar a todos los aspirantes que participan en esta contienda electoral de elección de autoridades tradicionales y la renovación de nuestros congresos. Vamos a animar, instar a la población Nueve Bugley, campesinos, a que salga a votar con alegría, con civismo, con verdadero espíritu de amor por esta comarca que necesita renovar sus autoridades tradicionales. En marzo del año pasado, en el encuentro interregional de Llanoñopo, la orden del soberano Nueve Bugley fue elección, elección, queremos elección. La región Ñocribo, la región Cuadriri, la región Nedrini tiene hoy el cumplimiento de esa ordenanza expresada por el soberano. Por lo tanto, salgamos a votar, a elegir a nuestros delegados a los congresos y a elegir en esa consulta popular a quienes queremos como caciques locales, regionales y el cacique o cacica general de la comarca Nueve Bugley. Felicitaciones a todos los que participan como observadores, como vigilantes, como garantes de este proceso, a los funcionarios del Tribunal Electoral, a la comisión electoral designada por el Congreso General Nueve Bugley. Felicitaciones, compañeros, por la ardua labor hasta aquí realizada. Gracias por todas las colaboraciones que hasta aquí han hecho. Las mejores bendiciones, quiero desearle como vicepresidente de esta comisión electoral. El sueño hoy se hace realidad. La ordenanza del soberano hoy se ejecuta. Bendiciones a toda la nación Nueve Bugley y campesinos. Salgan a votar y elijan por conciencia a quienes ustedes consideran que desean que rija los destinos de esta comarca Nueve Bugley y campesinos. Ni Nueve, ni nadie core. Bendiciones.